Te desbloqueo, te desbloqueo, te desbloqueo, te desbloqueo. Continuamos aquí en Ocho de Corazones. Y quiero darle las gracias a Agua Merz, la única agua ozonizada del Perú, que te revitaliza, hidrata y cuida tu cuerpo. Muchísimas gracias, Agua Merz. Hay que refrescarse un ratito. Y continuamos con mi amiga queridísima Vanessa. Vanessa y las Tremendas, que nos cantan Amargo Amor. Y somos Vanessa y las Tremendas. Si se marchó sin un avión, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un avión, que se vaya. Si se marchó sin un avión, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todicitos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todicitos embusqueros. Amores hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay. El aguajal de este lugar, solo sabe, mi sufrimiento. Amores hay, cariños hay, cariños hay, cariños hay. El aguajal de este lugar, solo sabe, mi sufrimiento. Se la ju까 duro, perкого del Perú, perù, perci�a Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero más A este amargo amor, a este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento No, ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás de tu amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor Lo que diste, ya lo ves Vale, fue la tormenta otra vez Gracias, Vanessa ¡Mereza! Yo la verdad, Vanecita, quiero felicitarte porque sé que estás próxima a casarte. ¡Ay! Yo creí que me felicitabas por esta nueva canción, nuevos temas que te traigo. También, Vanecita, pero yo te tengo una buena noticia porque te voy a contar dónde puedes comprar tu luna de miel o a dónde te puedes regalar mi querido amiguísimo. Por fin, por fin. Con puntos suspensivos, la luna de miel. Llegó al Perú Inca Cruceros, la mejor agencia de viajes familiares. Viaja en un crucero a uno con todo incluido y disfruta de las piscinas, cine, teatro, discoteca, restaurante, grandes actividades y muchísimo entretenimiento. Llama al 923-14-5929 y aprovecha las exclusivas ofertas que Inca Cruceros tiene para ti. ¡Muchas gracias, Inca Cruceros! También quiero agradecer el día de hoy a Siliana Boutique por vestirme. Ya saben, pueden encontrarlo en el Centro Comercial La Clave, en Girón Mariscal Luz Uriaga, 363 Interior 212 Jesús María. Siliana Boutique, solo una vida para lucirte. Volvemos con más aquí en Ocho de Corazones. ¡No se muevan! Caliente, 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 caliente. Agua caliente en el jacuzzi, trágame como si fuera Chopsuit, siempre ando perra como Lassie, frío más que lente paparazzi, caliente en la cama con...